Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, el número dos mis amores, ¿cómo han estado? Espero que súper súper bien, pues yo emocionada, feliz, contenta, vengo llegando a la casita mis amores, ahorita va a ser la una, miren si sirve mi relax niñas, va a ser la una de la tarde, desde que le grabé el video en la mañana, nos fuimos para el centro con mi hermano, y eso es lo que ustedes van a ver a continuación, ¿qué fue lo que fuimos a traer para Tarzán? De verdad que me siento muy contenta, muy emocionada, gracias de todo corazón a las amigas, ¿verdad? Que nos quieren apoyar para las láminas de Tarzán, muchísimas gracias, a la amiga Marisa, a la amiga Normita, que Dios me le bendiga grandemente, porque él va a estar contento, vieran que hoy estaba muy contento Tarzán, y nosotros pues, yo también me siento contenta, amores, ayudar al necesitado es muy bonito, la verdad, fíjense que yo no había entrado a la casita de Tarzán, no había entrado mis amores, sería mentirosa, yo solo miraba la casita, y que Ernesto decía, ahí vive Tarzán, y casi siempre lo miraba donde niña Ruby, pero nunca fui a su casa mis amores, así que el día que fui, me quedé al mirada, ¿verdad? Me quedé muy al mirada de ver como él vivía, pero pues, con pequeñas cosas hace la diferencia, como pueden ver, con una pequeña cosa se hace la diferencia, y es de mucha bendición, yo sé que a muchas no les gustan este tipo de contenido, pero nos fuimos para el centro, ¿qué más quieren? Allá les grabé todo el mercado, les grabé todo el mercado, no, todo el mercado no, pero una parte del mercado, niñas, no van a decir que no la llevé de shopping conmigo, porque nos fuimos de compra mis amores, acompáñenme a ver el videíto hasta el final, les agradezco mucho de todo corazón el apoyo de estar aquí conmigo, no omitan los anuncios, niñas, para que las que seamos y que veamos el videíto, pues que el anuncio nos ayude, ¿verdad? Sin nada más que decir, gracias por el apoyo, por el cariño, besitos, abrazos, si Dios lo permite, las veo el día de mañana, vamos en directo, creo, o en un pregrabado, no estoy segura, lo más probable es que vayamos en directo en la mañana, si Dios así lo permite, bendiciones para todas, que pasen un buen día, gracias por dejarme ese like aquí, aquí, gracias, gracias, gracias por suscribirse, besitos y abrazos, corre video, niñas. Bueno, chiquillas, y aquí estamos en la terminal, miren, 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 aquí estamos en la terminal, aquí venía a parquear el carro, chicas, y de aquí vamos a ir a un lugar, miren, allá está la Lorena, siempre veo a la Lorena yo, vamos a ir a un lugar donde venden colchones, amigas lindas, donde venden colchones, me gusta venir ahí, porque si no son muy caros, después vamos a subir para arriba, para las cobijitas, porque aquí, si no venden de esas cobijitas, que son económicas, amor, miren esas toallas, están bonitas, aquí mismo es donde vengo a comer yo, miren, excelente, aquí es donde entran los buses, miren, para la terminal, miren, aquí está el portón, ahí los buses agarran para adentro, ahí jugo, amor, aquí los negocios son buenos, niñas, todo el día dan los negocios, los chones, los chones, miren, a ver, ahorita los aguacates, voy a llevarme unos potaxios yo para la casa, niña, porque no he llevado potaxios, el aguacate, a veces están bien buenos los aguacates y están económicos, miren las grandes pupusotas, ay, aquí se ve como oscurito, que raro, me oscureció mi cámara, o será por el área, que veo bien oscurito, vamos a ver si es, ay, mamón, va a llevar limón, tortilla, sí, me imagino que era bien, que se vea oscuro, ahorita veo oscuro, niñas, bien oscuro, ay, aquí está pollo campestre, chiquillas, vamos, vamos, niñas, vamos a ver si hallamos, miren qué bonito, vi un vestido rojo bien bonito de aquel lado, ah, aquí está, aquí está, miren, ya se los voy a mostrar, después voy a preguntar, pero me imagino que no es caro, miren qué bonito está ese vestido rojo, miren, está bien bonito, miren, qué jodos, sí, necesito esta cintura yo para ponérmelo, pensé que estaba agarradito, pero no, no está agarrado, pero miren qué bonito está, miren, le gusta a mi, niña, está bonito, está bien bonito, ¿cuánto cuesta él? 6, ya vamos a pasar a ver, ya vamos a pasar, 6 pesitos, niñas, cómpranmelo, ya está la licha, niña, ay, qué rica va la licha, ya está la licha, voy a pasar también a agarrarle el vidrio, ay, que yo veo, será que se opaca este loco, quita la bocina, mira, 40, las grandes, y esta es, ¿qué es esto usted? Champaína, ah, pero viene como enterita va, ¿esto también es champaína? ah, no, menudo de pollo, miren, para comer calientito, ya está cocinado, ¿verdad? ajá, de esta vamos a llevar, ¿cuánto vale la bolsita? 1,25, para volárselo con unas tortillas calientitas, vea, acá están las tortillas, vamos a ver, aquí fue donde anduve la otra vez, después, ¿crees que se vea bien, hermanito, que se vea así de oscuro? no, sí, se ve bien, oh, espérenme, 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 allá está la distribuidora Rosita, ¿saben qué tengo ganas yo? de una horchata bien heladita, a veces andan horchatitas, este es el de los hot dog, niñas, miren, qué delicioso se ven esos, mira qué grandote, hermanito, los rábanos, semejantes rábanotes, miren, amigas lindas, vámonos chicas, qué bien rico, ay, aquí está la ruda, tengo que llevar ruda, una amiga me dijo que la ruda era buena para el corazón, aquí voy a venir a comprar pollo, pero otro día, vamos a venir por las carnes, hoy venimos por Tarzán, otro día vamos a venir por lo de nosotros, pero ahorita venimos, ahí es donde voy a ir, miren, a esa distribuidora, vamos a ponerla de frente para que la puedan ver, miren este muchachón, como tiene todas las, las vegetales ahí, miren, se llama así, colchones El Salvador, el mejor, la mejor calidad para su mayoreo, vamos a ver niñas, vamos a ver, paseos, ay, acá hay una grande, jajaja, acá hay una grande, buenas, miren chicas, ahí está, quiero este, bueno, ando grabando, pero no lo voy a grabar a usted, ah, miren como esto, cuáles son los colchones más pequeños que hay de esto, es que hay un señor que le queremos donar un colchoncito, pero no es mi cama lo que tiene, sino que lo que tiene es un pedacito como de madera ahí, pero tendría que ser un personal así como ese, como este, aunque la camita es más chiquita, pero hay más pequeño que este, o este es el más pequeño, ah, que son, no, ese de cuna es más chiquito, sería ese el individual, sería ese, es más chiquito que la camita, ese de cuna, si va, miren niñas, aquí vine a comprar yo el de Angie, de estos, cuando le compré a Angie el colchón, aquí vine, tiene que ser, y cuánto cuesta, está en este, en 30, vaya, miren en 30, pero aquel sería uno para un macho pecho peludo, un color de, cual sería ese manito, este entonces sería, que vamos a llevar, miren niñas, para los manitos, para mostrarle a las muchachas, miren en 30 dólares, lo dejaría, sí, ahorita ando haciendo video normal, miren, está bonito, verdad, 30 dólares, para que no duerma en el, y almohadas, no tiene, tiene almohadas de venta, ah, ah, cómo están las almohadas, ah, en 5, miren, un color que le dé a la camita, una azulita, esa verdad, entonces aquí, miren niñas, vamos a agarrar, lo que entonces serían 35, chicas, el colchón 30 y 5 la almohada, dice, miren, aquí tienen de todos los colchones, ya les mostré, ya es aquí por la terminal, y se llama así, miren niñas, colchones El Salvador, dice, miren, aquí está, por si ustedes desean venir, puede pasar, miren, aquí tienen de todo tipo de colchones, para cama matrimonial, para cama, de todas, de todas, de todas, miren, y tú, estás trabajando aquí, es su hijo, el amigo, viene acá, miren chicas, de ahí vamos a subir, un montón de colchones, bueno, voy a cancelar, para que subamos ahí arriba, a buscarle, nada más las dos cobijitas, porque, hay puestos de cobijitas, de las, unas delgaditas, que venden, ajá, hay pegada a la Brasil, aquí, porque nos parqueamos aquí, por la terminal, ah, pues ahí de un solo, vamos a pasar agarrándola, bueno chicas, ya les grabo, ahí va, el flaquito, vea, si está el flaquito, miren amores, ya se va, dice, va para la USA, dice, dice que, se va a ir, dice, para el norte y norte, y ahí lleva la maleta, para irse para el norte y norte, dice, y mire, así si le da sueño, en esos montarrales, dice, mejor no tiene el colchoncito, y vámonos, gracias, 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 ah, espérame, espérame, que voy por aquí cerquita, pero ahí no pueden ver ustedes, donde voy niñas, porque voy para donde mi suegrito, bueno chicas, hoy si vamos de regreso, yo creo que a vos, si eso así, le gustó el colchoncito, le gustó el colchoncito, y ahí tenemos colchón gratis, aquí hay que ver el del camión, aquí, no vamos, vámonos, vámonos, vámonos niñas, después voy a venir a comprar aquí, miren chicas, mañana tal vez vengo, porque hoy me toca todavía dar varias vueltas, miren, ay, sí, con el colchoncito, solo las cobijitas nos faltan chicas, porque vamos a agarrarle, este, las cobijitas, y le vamos a agarrar, que nos falta, ya llevamos verdad, lo bueno es que el ventilador tiene, miren este coñito está tan bien, miren, pero me gustó aquel, pero lo veo muy chiquito, se ve bien pequeño, ay, ahí están las albóndigas, horchata tienen usted, no, yo quería horchata, ah, pero yo voy a llevar de aquí, ay, las calzas, esas son allá arriba, fíjate, pero ya vamos a ver, aquí creo que no hay, bueno, deme, pero yo los quiero así enterito, como estos que tienen así enteros, y yo en vez de alumbrarlo, esto es como oreja, abajo que es, deme, esta, deme esta, y este viene con, escar, cuánto vale, deme un carapacho también, vamos a comerlo, porque le den carapacho, porque es como el puro huesito, verdad, pero se llama carapacho, espérenme niñas, voy a sacar aquí, yo voy a almorzar con eso, aunque ustedes no lo crean, con eso y unas tortillitas, les digo que, cuánto le debo, 350, déjame que hay, dos, bueno yo, para que nos habían dado cambio, no, no tienen cambio, permítanme niña, deme esto, y cóbreme de aquí, ella tiene tamalitos, tamalitos de elote, se ve buena va, deme otra de estas, le pone sazón, verdad, bueno, gracias, vaya, vámonos niñas, ay, sí, por el colchón, es verdad, hay que vigiar, dijo que a la par de la que, dijo que estaban las cobijas, de la Brasil, verdad, yo quería, ay, niñas, después vamos a venir a comprar la comida, vamos a venir a comprar de, espérenme, ah, vamos a hacer, espérenme manito, voy a hacer una parada, bueno niñas, vámonos, 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 vámonos de regreso, ah, ya está mi brother, fuímonos, vamos a ver, dijo el señor que, a la par de la, allá está la Brasil, verdad, vamos a orillarnos, niñas, que jovazo, están bien de moda, ahorita de venta acá, bastante gente lo compra, por donde lo vamos, ay, ahí está la cobijas, miren niñas, ya la vimos, ya la vimos, ya la vimos, ya la vi, digan ustedes, Maylin, ya la vi, digan, a ver, de las delgadas, quiero comprarles, porque como si se hace pipí, pues, o cualquier cosa, serán, estas que son las que compro yo, a dos cincuenta, miren, ajá, estas son las que compro, a ver cómo las tienen acá, ah, miren, es que está bien bonito acá, creo que es tienda de mayoreo, también, estos chorejos, los que me gustan a mí, miren niñas, que no tienen ya no, ay, no tienen elástico, los que tienen elástico, no me gustan a mí, miren, está grande la tienda, bueno, aquí voy a dejar, porque no voy a hacer, que me pongan copyright, por esa musiquita, bueno chicas, ya compramos, emprendemos camino, no, gracias, vamos de regreso, para la terminal, ya compramos, chiquitas, hasta compramos, para ir a almorzar, champaña, saludo, hasta champaña, compramos, está viendo si tenía, pero no, no tienen ahí, vamos, ya va a estar contento Tarzán, porque ya se le lleve, el colchón, se le lleva una almohadita, se le llevan dos cobijitas, ya le va a quedar bonita, la cama, y de antemano, quiero agradecerle, a la amiga Normita, y a nuestra amiga Marixa, también, que nos van a apoyar, con las láminas de Tarzán, de todo corazón, que Dios me les bendiga, amigas lindas, porque de verdad, que esa es una necesidad, eso no es por hobby, esa sí es una necesidad, amigas chulas, miren, así se ve la terminal, miren amores, está la bella terminal, para el otro lado, allá se llenan los restaurantes, miren, está bien bonito, voy a comprarme una sudita, niña, antes que nos vayamos, bueno Tarzán, ahí le traigo, bueno aquí le traigo los sueritos, se va a tomar uno, ayer se tomó los dos, que le traje, y cómo se siente, ya se siente mejor, ya conseguí unas amigas, que le van a regalar las láminas, nuevecitas, sí, entre dos amigas, una le va a regalar, diez láminas, y la otra le va a regalar, dos láminas, y mi hermano, se la va a venir a poner, yo voy a venir con él, para que le ponga las láminas, y está vendiendo coco, los cocos están malitos, y son bastantes que tiene, verdad, ya ahorita cuando yo me vaya, yo le voy a dejar unos cinco dólares, por si quiere comprar algo, algo que quiera así, ahorita mire, le traemos el colchoncito, una almohada, y unas cobijitas, para ponérselas a la cama, ya sabes, le van a dejar pipí, no dejar pipí en el colchón, hacia afuera, vamos para adentro, para acomodarle la camita, puede, espéreme, ahorita que venga mi hermano, a ayudarle, ahí bien, vamos para adentro, mis amores, para poderle, mire, este neto, no le he terminado, de limpiar a Tarzán aquí, entonces, bendito sea Dios, mis amores, y muchas gracias, por el apoyo, chicas hermosas, vamos a ponerle el suero, aquí a Tarzán, y vamos a acomodar, la camita, creo que desde aquí, mira mi hermano, que grabe, ajá, aquí es un buen punto, para, para poder grabar, lo sientas, ahí necesitas, siéntese, para yo acomodarle, Tarzán, fíjate que de aquí, se ve clarito, mira papá, para que me puedas, grabar al alumno, grabar, vaya Tarzán, de aquí se prende, con cuidado, aquí, hasta arriba, aquí, ajá, ahí está, vaya, vamos a acomodarle aquí, ahorita voy a salir, a buscarle entonces, un platito de almuerzo, y vamos a regresar, ok, siéntese aquí, por mientras, porque le voy a arreglar, aquí, siéntese aquí, con cuidado, por mientras le arreglo, la camita, es la gran almohada, que tiene Tarzán, esta es la gran almohadota, de él, pero se rintió, de la pude, que entró, en el puro trono, ay si, me sentí más cómoda, es que estaba sentada, en un trocito, y él me puso eso, él es bien amable, me estoy viendo, y le digo, no he venido, que ya no, amable, será que le quito el plástico, o se lo dejo con el plástico, para protegerlo, verdad, como quiera Tarzán, tiene ventilador, mire que bonito, mire Tarzán, que bonito está su colchón, mire, lo voy a hacer así, para que pegue para allá, ay, para que no, no lo vayas a cuidar, él, y le dije, es mejor que esté para atrás, así, ahí ya va a dormir, más cómodo de la noche, siempre que se acueste, si está para aquí el colchón, hágalo así, para que no se vaya a descuidar usted, y se caiga, ok, no, yo, de que me acuesto, no me menea, ya no, ah, no se menea, no, ahí está, y aquí tenemos la almohada, la almohada, y le voy a estar el borrito, para que no le va a estar calentando, la cabeza, me acuerdo, ahorita que le estoy haciendo, esta Tarzán, me acuerdo de Meche, de la viejita, ¿se acuerda de Meche usted, Tarzán? de Meche, la, la, la que estaba, la, la, de Sandra, donde vive Sandra, Meche, 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 es una señora mayor, que ella murió, a ella, las muchachas, le mandaban bastante, también, ayudaron bastante, para que, le hiciéramos, este, lo que pasa también, que esta gente, no puede dar, esta cobija, este, la muchacha, le ayudaron para que le compráramos un colchón, para que le compráramos también, este, queríamos otras cobijas de otro color, niña, pero no había, o no hacia allá, lo bueno es que están nuevecitas, para que lado duerme, para allá o para acá, para allá, para allá, le vamos a poner las grandes almohadas, hasta un corazoncito, tiene bordada esta almohada, mire, la vamos a poner, el nieto, el nieto, se la dio, ay, va a tener aquí, va a tener más gusto, ahí va a tener su cobijita, que le da frío, se arropa con la cobijita, allá va, la tengo anoleando, porque, la otra, la grande, la que le mandé ayer, las dos, las dos, pero es que la cuestión es que, yo siempre, es un combo que tengo ahí, yo, y lo pongo ahí, a la hora de venir, así, como no lo he metido, y cuando no me da tiempo, no me da tiempo, hasta ahí no, y para dónde, dice que tiene, es que ayer en la noche, le mandé una cobija con Ernesto, la que mandé con Ernesto, entendido, pues este, está bueno que le dejamos el plastiquito, porque así, no va a hacer pipí, así tiene, como tiene el plastiquito, si hace pipí, no importa, luego le quita la cobijita, y ya, se le pone otra cobijita encima, porque yo sé, que cuando están mayores, es bien difícil, aguantar el cuerpo, ya es más difícil, para que no se le vaya a caer a él, mire, aquí le tenemos entonces la camita, voy a buscarle un plato de comida, y, aquí está el suerito, mire, aquí están los dos sueritos, también heladitos, pero todavía no me puedo tomar la plastiquita, no, pastillas ya no, ahorita no, ya tomo mucha, mire, ya están, ven, yo quiero ver cuántas lleva, una, dos, tres, cuatro, no, pastillas no, se le va a tomar una, pero ya está en la noche, cuando ya se vaya a dormir, con un suerito, se va a tomar una, pero no ha tenido dolor, verdad, porque mire que estas, normalmente el egoprofé, se toma cada ocho horas, sí, pero, pues, tiene dolor en algún lado, estas son para el dolor, cuando usted sienta dolor, o lo hay, ahí le doy, ah, bueno, entonces, lo que va a hacer, como ya se tomó una, ahorita en la mañana, ya se tomó una, entonces, le voy a traer el almuerzo, come, y esta en la noche, ya cuando usted se va a dormir, se va a tomar la pastillita, ahí, y de ahí mañana, otra en la mañana, no más, porque se puede, lo podemos matar, de una sobre dosis de pastillas, para el dolor, entonces, aquí están los dos sueritos, y ya vamos a venir, ok, vamos a ir con mi hermana, a buscarle un platito de comida, para que almuerce rico, vamos a ver, qué le traemos ahí, vamos, pues, para buscarle almuerzo, ya venimos, bueno, chica, uno siempre vuelve, donde, donde lo quisieron, dije, ya venimos, de comprarle a Tarzán, miren, comidita y frutita, porque él quiere frutita, también dice, y comidita, vamos a darle atención, ya está estrenando la camita, miren, no se ha movido, Tarzán, muéstrale la comidita, papá, ya le trajimos, ¿de cuál vaso? ¿qué es esto? Ah, del de la licuadora, está buena la licuadora, vaya, y esto, a ver, ¿qué tiene ahí Tarzán, en ese bote? La sal, ¿sal tiene ahí? No, azúcar, ah, azúcar, ya es lo que le trajimos, a ver, ojalá ahí sea el de él, porque yo agarre espagueti y arroz, nada más no agarre pollo, voy a traer el mío, ahí tiene el estéreo Tarzán, no, pero no es, el de él tiene, ah, sí, ese es el de él, sí, ese es el de espagueti, solo de espagueti, ajá, vaya Tarzán, mire, abríselo, papá, para que coma, ahí le trajimos, mire, espagueti, pollito, arroz, mire, cuando ya haga almuerzo, ahí le voy a traer almuercito, hoy porque nos tocó andar en el centro de vagos, mire, también le traje Tarzán, aquí le traje naranjita, mire, aquí están las naranjas, mire Tarzán, aquí están las naranjas, también le trajimos, están los bananitos, y no había mangos, entonces le traje un paquete de lichas, le traje las lichas, le traje bananitos, y le traje naranjitas, no, como me va a pagar, no, con ponerse sanito, y no volver a tomar, así me va a pagar, a mí a los que le están ayudando, porque los que le están ayudando, le están ayudando de corazón, el que le mandó, para lo que es el colchón, esto, lo de ahorita así, es el amigo, se acuerda del peloncito, que venía en la troca grande, que venía donde niña Ruby, que le regaló la camisa, sí, él, él me dijo a mí, que cualquier cosita, bueno, él mandó un dinerito, pero yo le dije a él, ahorita Tarzán anda tomando, entonces me dijo, no, entonces mejor cómprale, lo que él necesita, así que yo solo ando haciendo el favor, pero quien le está mandando el dinerito, para esto, es el amigo, ajá, él es el que está haciendo, entonces yo solo le estoy haciendo, el favor de traerle sus cositas, bueno chicas, vamos a ver, bueno Tarzán, nosotros ya nos vamos, y ahí lo vamos a venir a ver, porque también vamos a con el techo, y quiero ver, qué día venimos con mi hermano, para terminar de darle una limpieza, ahí también, cualquier cosita que usted necesite, hágame saber, que niña Ruby me llame, dígale que me llame, o al neto le dice, pero si no a niña Ruby, dígale llámale a Maylin, que ocupo tal cosa, ¿verdad? Vaya, pues ahí queda en la camita, y buen provecho. Bueno mis chicas hermosas, quiero agradecerles con todo mi corazón, por haber llegado hasta el final del video, que Dios me le bendiga grande y poderosamente, a cada una de ustedes, a sus familias, a sus hogares, a sus hijos, todo, a toda su familia amores, gracias por el apoyo que me están dando, por el cariño, si pueden ahí pues, ayúdennos, para que crezcamos más en el canal de YouTube, suscríbase si son nuevos, y por casualidad, YouTube les recomendó el canal de Catracha en El Salvador, suscríbanse para más videítos, y sin nada más que decir, chalón mis amores.